Luego de que en el mes pasado, miembros del Colegio Médico Dominicano Seccional Hermanas Miraval declararan en emergencia el Hospital Pascasio de Oribio Piantini por falta de medicamentos y deterioro de la infraestructura. Hoy, el nuevo director interino Rafael Santos, dice, se está brindando respuesta a las necesidades del Centro de Salud Público. Hemos encaminado algunas gestiones que ya habíamos iniciado desde la gerencia en lo que tiene que ver con la parte del transporte, como lo que es la ambulancia, la cual fue entregada y está ya en funcionamiento. Gestionamos medicamentos para suplir las necesidades del hospital y ya hemos tenido respuesta con la ayuda de la oficina senatorial en la persona del señor senador, doctor Luis René Canaán. Además, habló de las nuevas máquinas adquiridas por el hospital. En cámaras, Yurel González para NTN, Joana y Cordero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!